Con el objetivo de fomentar la actividad física y el sano esparcimiento, Fusalmo creó el proyecto Tardes Familiares, el cual consiste en la habilitación de espacios para la recreación y el deporte, manteniendo los clústeres familiares. Es el proyecto de las tardes familiares, es con el objetivo de que las familias puedan tener un espacio de sano esparcimiento y al mismo tiempo puedan practicar diferentes actividades, entre ellas lo que es el deporte, lo que es el dibujo y pintura, también tenemos diferentes actividades como lo son clases de aeróbicos y una serie de espacios donde las familias pueden optar por traer en su momento también hasta su hamaca para que puedan descansar y disfrutar. Estamos desarrollando las tardes familiares desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, todos los sábados. En este plan se tiene contemplado habilitar los espacios para practicar diferentes deportes, entre ellos fútbol sala, fútbol once, básquetbol y otras actividades al aire libre. A su vez se habilitarán zonas verdes para poder realizar picnics familiares. Tienen que venir las familias con su clúster familiar, es muy importante que si vienen jóvenes en su momento, que vienen en grupos, vengan acompañados de un adulto para que de esta manera se puedan generar mejores actividades. Las familias solo tienen que venir, no necesitan reservación, solamente el aporte por el ingreso a las tardes familiares es de 50 centavos y automáticamente de esa manera ya usted va a poder disfrutar de todas las actividades dentro de las áreas deportivas. Están organizadas desde este 10 de abril, todos los sábados, hasta culminar lo que es diciembre de este año. Si usted desea participar en este proyecto, puede acercarse a las instalaciones o si lo prefiere, puede comunicarse con ellos por medio de sus redes sociales. La formación nos puede visitar en nuestra página de Facebook, estamos como Fusalmo Fundación Salvador del Mundo como página oficial y también nos pueden buscar como Fusalmo San Miguel, en Instagram como Fusalmo y también como Fusalmo-San Miguel. Igual también pueden contactarnos al 2259-2032 si quieren mayor información sobre las actividades. La coordinadora de Fusalmo hace una atenta invitación para que las familias opten por dedicar sus tardes de sábado a libre esparcimiento. Con imágenes de José Celaya, informó para Noticieros TVM, Napoleón Escobar.